¿Cuál es el descubrimiento más importante de todos los tiempos? Para muchos, el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad es el fuego. Controlar el fuego fue para el hombre un paso de gigante en su evolución. Se cree que nuestros antepasados en el territorio de Andalucía aprendieron a controlar el fuego hace unos 500.000 años. El fuego aportó al hombre una fuente de calor, algo primordial en aquella época, ya que en la prehistoria los hombres se morían igualmente de frío que de hambre. El fuego ahuyentaba a los animales depredadores que acechaban al hombre. Y también el fuego iluminaba las cuevas en las que dormían nuestros ancestros. El fuego, además, eliminaba los gérmenes, con lo que aumentaron las posibilidades de que los humanos sobrevivieran y se multiplicaran. Y lo más trascendental, el fuego dio el empujón definitivo al desarrollo del cerebro y la inteligencia del hombre. Gracias al fuego, el hombre primitivo pudo calentar la carne. Al estar más tierna, comía más cantidad, con mayor facilidad. Esto provocó una disminución de la mandíbula, dejando un mayor hueco para el desarrollo del cerebro. Además, al comer más carne, el hombre incrementaba los nutrientes que recibía, lo cual ayudó también al crecimiento del cerebro y la inteligencia de nuestros ancestros. ¡Gracias! ¡Gracias!